Llegó como un anime genérico pero terminó convirtiéndose en uno de los pocos isekai sobresalientes de los últimos años. Pero, ¿qué es lo que hizo diferente a Tensei Shitara Slime? Aquí lo sabrán. La historia es poco común. Satoru Mikami es un hombre de 37 años, con una vida común y aburrida. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado al salvarle la vida a su mejor amigo, luego de que un ladrón intentara matarlo. Desafortunadamente, Satoru es asesinado por el ladrón y luego es transportado a otro mundo como un limo, una criatura insignificante para muchos. Pero Satoru reencarnó con dos habilidades que le servirán mucho. Una gran comprensión por todo lo que pasa a su alrededor gracias al gran sabio y la habilidad de imitar ataques mágicos de sus oponentes luego de comérselos. Ahora, Satoru, rebautizado como Rimuru Tempest, emprenderá una nueva aventura en otro mundo. Creo que lo más llamativo y lo mejor del anime es que el protagonista reencarne como algo débil y poco a poco se haga fuerte. Esto rompe con el cliché visto en varios isekais donde los protagonistas llegan con muchos poderes en el otro mundo. Claro que pocos se desarrollan como Diablo de Isekai Mao Toshoukan. Otro punto a favor es el rumbo de la historia. Esta comienza como todo y se cae pero tiene ligeros cambios. Al principio se trata de sobrevivir al nuevo mundo, luego se trata de vengar la muerte de Chizu y luego se trata sobre salvar a los alumnos de Chizu. Prácticamente, Tensei Shittara Slime se empeña en destacar con sus pequeños arcos. El desarrollo de la historia no abusa de los deus ex machina y usa la comedia y la acción a su favor. Así como también ligeros momentos de suspenso. El desarrollo de personajes es sencillo pero inquebrantable. Cada personaje de apoyo muestra una evolución, desde los lobos hasta los ogros. Lo mejor es que el anime les da papeles importantes. La musicalización es como la de todo isekai. No es tan destacable pero cumple su papel de impactar en varios momentos. Los openings y endings no son olvidables, eso se los aseguro. Otro punto a destacar es la comedia. En este anime dicho recurso no es forzado y se siente natural. Los momentos que incluyen a Gaviru les recordarán mucho a Konosuba, ya sabrán el porqué. En cuanto a lo malo, el anime peca en no tener muchos villanos recordables. Tendrá personajes agradables y todo, pero no un villano que valga la pena. El único que valía la pena de recordar era el rey de los orcos. Entiendes el porqué de su situación y sentirás lástima al ver su destino final. Los demás villanos como el Akayo que se convierte en Karibdis o algunos reyes demonios, no tienen algo que los haga destacar. Ya sea por sus motivaciones pagas o porque simplemente salieron poco en el anime. Eso incluye a los payasos que trabajan para los reyes demonios. Otro punto desfavorable para el anime son los ligeros huecos argumentales. Se entiende que el anime sirva para promocionar la novela y otros contenidos. Pero eso no le da derecho a dejar un final abierto o dudas sobre si Rimuru podrá o no podrá vengar la muerte de Shizu. Bueno, al menos el anime tuvo popularidad y quizá le den una segunda temporada. Aunque el problema es que el anime fue producido por una empresa con pocos logros. La calificación de este anime es de 7. Este es uno de los pocos isekais donde el prota si evoluciona. Donde no se abusa del echi y donde la comedia apenas si se ve forzada. Lo mejor es que la cantidad de episodios nos dará muchos minutos de diversión. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Ahora es momento de continuar con las reglas. Cliquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.